Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Amigas, amigos, si queremos encontrar en cualquier lugar amistad, dulzura y poesía, hay que llevar siempre estas tres cosas con nosotros mismos. En nuestro ir y venir en esta vida, siempre, en todo momento, amigas, amigos, el ser humano busca cosas agradables, busca cosas que llenen su espíritu, su alma, y entre esas cosas, desde luego que está la amistad, la dulzura y la poesía. Pero, para encontrarlas, es necesario que dentro de nosotros mismos llevemos esos tres conceptos. La amistad, la dulzura y la poesía. Pues, si vamos por ahí, caminando por todos lados, y llevamos rencores, llevamos frustraciones, llevamos cosas negativas, jamás de los jamases vamos a encontrar en otras personas esa amistad, esa amistad, esa dulzura, esa poesía que andamos buscando y que anhelamos que no sea recíproca, porque para poder, para poder recibir, hay que dar primero. Así es que, amigas, amigos, si ustedes quieren encontrar amistad, dulzura y poesía, llévenlas primero muy adentro de su propio ser.